¡Suscríbete! 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 Ya no soy Vicentis totalmente reinventado La fleche Spinona será la primera Satana pero bueno, no voy a hablar yo solamente de este evento yo creo que otra personalidades, invitado muy especiales que tenemos el día de hoy pueden dar más relaciones otra vez Este dijo que un informante para mi corrida, y para la historia de mi Mysticotura y Anthagopalíbeas Por ello, contamos con la presencia de distinguidos invitados que me gustaría que me acompañe por hoy en el escenario. Bienvenida, Terry Jiménez, Gobernadora Constitucional del Estado de Juan Belén, que es un honor a lo que tenemos con nosotros. Aplausos. Aplausos. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí en este evento tan significativo para nosotros. Sin más, me gustaría darle la palabra a Jiménez de Papán, Presidente Chamberson de Nisman, Américas. Welcome, Chamberson. Thank you for being in the United States. Thank you, thank you. Thank you for being here. Good morning. What a joy to be together here today to celebrate the first, decent gift produced for customers here in Mexico. First of all, I would like to express my sincere gratitude to the Governor of the State of Agnes Caritas, Pérez Jiménez, for honoring us with your presence at this important event. Thank you so much for being here. I am the representative of the media, the representatives of our distributor network, executives, and team members being here with us today. El celebración hoy ha pasado más de 16 años, cuando Nissan se seleccionó México como el lugar para el primer centro de manufactura en el centro de Japón. Desde el día de hoy, con nuestra expansión de aquí, desde el Ciba, a la planta en Aguascalientes, construimos una producción global de producción, enviando vehículos de México a los mercados de todo el mundo. Truly, our presence in México provides Nissan and the entire Latin American region a competitive advantage. From here, we can easily supply products of world North and South America, thanks to both location and favorable trade agreements. The excellent collaboration of our teams here means that as a company, we can respond quickly to market demand and deliver next generation vehicles to our customers, wealth, the Americas and beyond. And with our strong presence, we've grown our domestic business to be the top rank in this market for the past 16 years and the fourth largest two-site corporation in sales worldwide. Congratulations. Congratulations to all of you. In an increasingly competitive automotive market, Nissan Mexico becomes extremely important and everything is possible thanks to our people. Many of them are in the room today. I have the pleasure to meet with many of you regularly on visits and I can say that the commitment that you have to top quality work is absolute. Our teams here are fully committed to innovation and producing the best top quality labels for our customers. Really, congratulations to each of whom we present here in Aguasco, Texas and also to those who are watching us, virtually from other places in Mexico and the rest of the Latin American team. Your hard work has led us to this important milestone today. Mexico has also taken another leap role as the lead market for the Nissan Latin America. By leveraging the expertise and the maximity of the operation in Latin Mexico, we are managing more efficiently and effectively across all of Latin America, where we have the best opportunities for significant growth. Just during fiscal year 2023, Nissan Latin America sold more than 412,000 vehicles, 87% of the aircraft in the region. And we produced 7,017 vehicles at our five manufacturing plants in the region. For Nissan, the Latin American market is very relevant and has repeatedly demonstrated this with investments and announcements and launches that include the portfolio of vehicle options for our demanding customers. Today, with the presentation of the new picks, and once again renew Nissan's commitment to the region and to Mexico and Aguascaentes in particular, this new SUV is and will be a co-product for the company. It will offer customers the best quality, safety, comfort, as well as an overall riding experience. Doing something for fun is precisely the essence of the name KISS. So thank you for being here, and now I'd like to introduce your three guests, President of Nissan Latin America, to share a few words. Thank you to all. Keep it up. Great show. Wow. What day. What day we are present here today. First, I want to thank you all for participating in this in the historic event, for the event in Mexico and in America Latina. I want to start with you to thank you our governor of the state of the Aguascaentes and the U.S. Thank you very much for being here for being here with us. The other representatives of the government that we have with us, thank you. This is super important for us to continue to be here with us. I want to thank you to the media that we have in Mexico, we have in Peru and in Chile that we have with us. So this is an event latinoamerican. To our employees that are here present, to some of them. To some of them, because many of them are working on in Aguascaentes. Each 20 seconds they come up with a vehicle for a vehicle to have to be food for the plantas of Aguascaentes. And many of them are working on this at this moment to make more $2 than what you will see in the next seconds. How are we going to do today, because we are good at this time. Good! Good! Es un día de emociones, es un día de tanto trabajo que hoy lo vemos en un vehículo, así que realmente cada vez que un kit sale de un distribuidor, cada vez que un cliente llega con esa emoción a llevarse a su auto, de un distribuidor que puede estar en México, puede estar en América Latina, puede estar en el mundo. Bueno, nosotros estamos compartiendo parte de nuestra cultura. ¿Y por qué digo que estamos compartiendo parte de nuestra cultura? Porque el kit del que está hoy en día es un vehículo que fue inspirado y creado en Latinoamérica y es tan exitoso que ahora se exporta desde aguas a más de 80 países en el mundo. Nuestro centro de diseño de América Latina, que está situado en Brasil, fue el primero que empezó con los bosquejos. El primer lápiz, así el HB para aquellos que van a la escuela, que fueron a la escuela, ese lápiz negro en una hoja de papel, los primeros bosquejos fueron hechos en nuestro centro de diseño de Brasil. Y fue hecho para América Latina y fue hecho para América Latina y tan exitoso que terminó vendiéndose en todo el mundo. Y este kit que está hoy en la calle, no aún este que vamos a ver ahora, el que vendemos ahora, por su forma, por sus colores, por la fuerza que tiene es un reflejo de la personalidad, de la pasión, de la diversidad de Latinoamérica. Así que hoy es un orgullo para los más de 22.800 empleados que tiene Nissan en América Latina, estar en este momento, un momento de orgullo, un momento de entusiasmo por lo que viene para el futuro. Como dijo Jeremy, el Kix es un vehículo fundamental en nuestra estrategia de producto, por su volumen, por sus ventas y por la cantidad de nuevos clientes que se suman a la familia Nissan cuando lo compra. Pero también lo es de la forma que fortalece nuestra marca, por su innovación, por su decenia. Todo lo para comentarles, el Kix actual en el año fiscal 23, que para nosotros termina en el mes de marzo del año 2024, fue uno de los mejores años de Kix desde que lo lanzamos en el 2016. Si hablamos del mercado de México, desde que lo lanzamos en el año 2016, hasta el mes de julio del 2024, el Kix es el SUV más vendido en el segmento de las SUV compactas. Número uno, con más de 12.5% de participación. Si hablamos de los países de Sudamérica, donde también lo vendemos, cuando sumamos las ventas de Brasil, Argentina, Perú y Chile, donde tenemos operaciones, hemos vendido más de 61.900 unidades. Es el mejor resultado histórico de venta de Kix en América del Sur. Eso demuestra la fortaleza de este producto, el corazón que va de cada uno de los empleados de Nissan cuando fabrica estos SUV. Y realmente es el cliente que reconoce y que ve la oferta diferenciada que ofrece el Kix. Por eso, están exitosos. Ahora, nuestro producto de manufactura, nuestro proyecto que tenemos de fabricar el Kix aquí para el mundo, exportando a más de 80 países, demuestra el compromiso que tiene Nissan Global con Nissan Mexicana, con el estado de aguas. Fabricamos aquí para todo el mundo y lo hacemos por el talento que tenemos. Creando fuente de trabajo, creando capacitación, creando el futuro para los mexicanos. Ahora, esto se hace solo por la calidad del equipo que tenemos. Y la calidad del equipo que tenemos es una base del ambiente de trabajo que se vive cada día cuando venimos a trabajar. Lo hacemos juntos, cada uno de los otros en Nissan, creando un ambiente de trabajo donde cada uno pueda ofrecer lo mejor, que pueda sentir orgulloso de participar, de traer ideas. Y una demostración de eso, no solo somos los mejores en nuestras encuestas de satisfacción de creados a nivel mundial, dentro de Nissan, cuando lo comparamos a otras operaciones. Lo dicen las encuestas, lo dicen las encuestas, lo dicen las encuestas, en México fuimos certificadas nuevamente como superempresas en el 2024. Son cuatro años en el 2024, ha sido más superempresas en el 2024. En el 2024, cuando miramos nuestras operaciones de Brasil, Argentina, Chile, Perú, fuimos certificados este año como Great Place Award, la tercera vez en el 2024. Entonces, no es una sorpresa la aceptación de vehículos, las ventas, la imagen que tenemos, ser una marca amada, no es una sorpresa cuando vemos cómo la gente viene a trabajar y cómo lo disfruta. Así que quiero reconocer al personal en este momento, a todo el mundo que contribuyó, cada uno de estas 22.800 personas. Y no digo desde aquel ingeniero, aquel designer que empezó tu nuevo objeto, hasta la ingeniería, hasta las compras, hasta la gente que trabaja en las plantas, que está trabajando hoy fabricando vehículos. La gente de ventas, cada uno, los sectores administrativos, cada uno va a ver la pasión que empieza. Y estamos muy contentos que se se vea de este caso. Así que, gracias a todos, nuevamente, gracias a ustedes por estar con nosotros en la colaboradora, gracias a nuestros socios estratégicos también, a algunos de ellos presentes. Tenemos representantes de la área de distribuidores, tenemos nuestros proveedores. Hemos hablado mucho de qué importante es tener unos proveedores fuertes, que traigan la tecnología, las mejores ideas para que lo podamos plasmar en un vehículo, que lo podamos ofrecer a los clientes de México, de Latinoamérica y de 80 países en el mundo. Así que, gracias a todos, les agradezco nuevamente estar aquí con nosotros. Y a eso les introdujo a Rodrigo Centeno, presidente de Nissan Infinity Mexicana. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Señorita, ¿cómo está? ¡Sí! ¿Quieren ver las cosaderas aplaudiendo? ¿Dónde están? ¿Aquí no me quieren? ¡El alfado! ¡Vamos! ¡Sencio de historia! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Eso! Todos con mucha energía y desplazando para este enorme día para Nissan Infinity, para Pascalian. Demi, thank you so much for being here and coming down to Mexico, thank you so very much. Y también, gracias por hacernos posible, por invitarnos. Nuevamente, muchas gracias siempre por hacerlo posible, por ayudarnos a que esto se pueda llevar a buen término. Aguascadín, esa es nuestra casa. Aquí vivimos, aquí vivimos, de aquí comemos, estamos profundamente agradecidos con usted, la verdadera y con todo saludo. Hoy subía bien importante, bien importante para seguir agradeciendo a todo el personal de Nissan en México, nosotros son el primero que presentes, sino más importante, lo decía aquí hace un momento, a todos los que hacen posible la fabricación de este vehículo. Fabricar de este vehículo es el último eslabón, eh. Antes de eso viene mucha ingeniería, viene mucho trabajo, vienen muchas pruebas. Ustedes han ido todo haciendo posible. Amigos de los vídeos, we love you guys, you know that. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos siempre, hemos sido compañeros de muchas aventuras, de muchos años, así que me encanta que nos hagan el favor de seguirnos acompañando y seguir estando con nosotros, de corazón. Muchas, muchas gracias. Ustedes recordarán, amigos, un evento muy importante, que hicimos a poquitos metros de acá, hace apenas dos años. A Cáceres y Zaynas 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 y Zaynas. Hace un par de años, a poquitos metros de acá, Jeremy hacía un anuncio muy interesante, que hablaba de una inversión importante de 700 millones de dólares para México y en particular para los Cáceres. 700 millones de dólares están orientados a modernizar nuestros equipos, nuestras maquinarias, nuestros procesos, pero creo que aún más importante, destinados a seguir impulsando el talento y la productividad de los ingenieros y los trabajadores hidrocarbistas. Eso es súper valioso. Nissan es una empresa que no solo está preocupada por levantar herramientas y difícil construir coches, está más preocupada todavía por hacer que la gente crezca, que todo vaya a los tiempos, que todo ya vemos más pan a nuestra empresa. Hoy por eso estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Nissan Bificara por la marca de producción para México y la alcantina de este nuevo Nissan Kicks. Es un punto relevante, muy relevante, por muchas razones. Déjenme preguntar a la primera. Referente a la confianza y el compromiso que Nissan tiene con México por desarrollar una oferta variada en cuanto a movilidad, con tecnología, con la tecnología que nuestros clientes nos demandan. Desde que Nissan inició operaciones en nuestro país hace ya 63 años, la nación entre Nissan y México ha sido, diría, simiótica. Estamos compenetrando, estamos juntos, nos conocemos bien. No solo hemos liderado la industria por muchos años, también hemos traído a México y al mundo productos que se han vuelto icónicos en nuestra región de América Latina y en el mundo todo. Estamos construyendo, en buena medida, un ecosistema de valor que hace lo que es y se viene haciendo una poderosa fuente de empleo, de crecimiento y de desarrollo para nuestro México y para las calles. En ese sentido, en Nissan, ya contamos una base de empleo de gobernador a más de 20.000 empleados directos que Nissan, 20.000. Si le sumamos la cadena de distribución, en este caso, se puede que se le costa por acá, somos alrededor de 35.000. Si le ponemos las primeras dos fracas de la cadena de suministro, son otras 50.000 familias. Eso quiere decir que, más o menos en México, unas 100.000 familias llevan pan a la mesa directamente relacionado con la cadena de suministro y la cadena de valor de misa. Eso, amigos, es una derrama económica impresionante. Segundo punto para trabajar el día de hoy. Estamos demostrando un sólido compromiso con los clientes mexicanos. Otras estamos demostrando un sólido compromiso con los clientes mexicanos. Tenemos una vocación clara de promover mercado en México porque aquí desarrollamos, fabricamos y vendemos los vehículos que están allá afuera en la calle y que llevan patrimonio y movilidad a las familias mexicanas. Así construimos el futuro en México. Por eso nuestra relación con nuestros clientes es tan importante. Porque creamos estrategias, creamos productos y creamos soluciones de movilidad pensadas y con el cliente mexicano en el sector. Después de seis décadas, poquito más de seis décadas de estar operando acá, tenemos una, me parece, y lo digo con mucho humildad a mí, nos hemos desarrollado una sensibilidad importante para generar al consumidor mexicano. Entonces, entendemos a la perfección a nuestros clientes, a sus necesidades y estamos y promovemos activamente un sentido de obsesión para exceder a esas necesidades. Necesitamos a obsesionarnos y seguir adelante y resolver estas necesidades y estas demandas. Recordemos que Misa Mexicana es la automotriz que más vehículos produce en México para México. Nosotros lo llamamos de México para México. Nuestra prioridad está en México. Eso demuestra que Misa Mexicana es una compañía japonesa muy mexicana y podemos decir la compañía de autos mexicana más japonesa. Estamos integrados socialmente con nuestro programa. De hecho, déjenme les cuento que los lanzamientos de Misa Mexicans, el 2016 que lo lanzamos, ya lo comentábamos aquí, son más de 133 mil unidades producidas y vendidas para el mercado doméstico desde aquí, desde Aguascalientes. Y si bien el mercado doméstico, el mercado doméstico, el mercado doméstico y las autoridades, también es claro que tenemos una vocación exportadora sólida y que agrega valor y que lleva el valor de México ayer de la frontera. Nos hemos convertido en un hubo de exportación. Actualmente, desde Aguascalientes, Misa Mexicana exporta a más de 80 países del mundo los productos de manufactura y de ingeniería mexicana. Y este totalmente nuevo KISS demostrará a todo el mundo la calidad y la precisión de la mano de obra mexicana. Misa KISS va a ser vibrar a América desde México. Vibrar a América desde México con él. Nuestro sentido de liderar está ahí, ahí se expresa, ahí se vive y ahí se convierte en realidad. Producir el éxito a mí, pues es una razón que me parece de alguna manera natural y obvia, pero que luego no lo está. Obedece al talento, al compromiso y al ingenio de todo este tipo de trabajo por hacer cosas que marcan la diferencia y que van más allá de las expectativas de nuestro consumidor. No es noticia para nadie que las plantas en México, que tienen ISAN, que en México, no solo alcanzan y sobrepasan los estándares más estrictos a nivel global, sino que además son el punto de referencia en materia de calidad de la manufactura para Misa en todo el mundo. A estos colaboradores, a esta gente que lo hace posible, amigos, levanten la mano. Levanten la mano para vos, ¿venisa? ¿Todos? Jóvenes, orgullosos y de corazón de ser parte y recibir la responsabilidad de ser la planta madre para este nuevo Misa Kids. Jóvenes, orgullosos de que eso que viven ustedes hoy acá y eso que con sus manos fabrican, va a representar a México en todo el mundo. Orgullosos de que esa calidad, esa dedicación, los hará trascender y los hará trascender con ustedes a nivel internacional y en el tiempo. Hoy, estamos creando, estamos desarrollando y poniendo en el mercado a nivel México en América Latina, un vehículo que va a representar muchas cosas para las familias. La primera y obvia, la problema es la movilidad. Y la segunda y muy bien importante, tal vez más, es la patrimonio. La gente, y más de los países emergentes, construye patrimonio a través de la acumulación de activos y uno de los aspectos más importantes a lo largo de México, todo lo salvo. Tenemos una responsabilidad enorme cuando basamos un producto como este al consumidor final. Damos unidad, damos tecnología, otorgamos satisfacción, colectividad, mantenimiento y hacemos que las familias de clase media en nuestros países suban sus capacidades y suban sus posibilidades. Nuestro trabajo es hacer lo posible. Por eso, amigos, si es que para mí es un gran orgullo, un gran honor, un motivo de mucha felicidad, se me llena el pecho de decirles, bienvenido a Nissan, el nuevo Nissan Kicks, a México y a América Latina. Bienvenido a Nissan Kicks 2025. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.